Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes no están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, amigos, tenemos un programa muy especial, un programa que teníamos que hacer. Ese es el programa que teníamos que hacer, porque la situación que está viviendo España con el tema de tráfico de drogas es ya alarmante. Un gobierno que está de rodillas ante una narcodictadura como es Marruecos. Un gobierno que la persona que le emece la cuna al presidente de gobierno es el embajador de otra narcodictadura como es Venezuela. Estamos hablando del señor Zapatero. Y un gobierno que lo que hemos visto en los últimos meses es que ha desmantelado directamente las unidades de élite de la Guardia Civil que nos protegían de ese tráfico de drogas. En definitiva, amigos, lo que hoy vamos a ver, ¿qué relación hay entre que la situación en España del tráfico de drogas esté descontrolada con el gobierno actual? Y los medios que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional para poder luchar contra una de las empresas mafiosas más importantes del mundo, el tráfico de drogas. Y además, vamos a ir añadiendo lo que está sucediendo, el cambio de las rutas de la cocaína. Según la DEA, las rutas de la cocaína empiezan a cambiar. Ya no entra toda por Galicia, sino que está entrando por Marruecos. Y están cogiendo directamente el estrecho como una vía bastante segura, porque la Guardia Civil, desgraciadamente, no tiene medios. Y vemos día sí y día también una y otra larconacha que atraviesa el estrecho sin que nadie pueda hacer nada. Políticos corruptos, jueces comprados. En definitiva, el tráfico de drogas, amigos, el tráfico de drogas está venciendo la batalla. Para hablar hoy de todas estas cosas, pues tenemos con nosotros los mejores, como siempre digo. Con nosotros está Javier Rodrigo, licenciado en Ciencias Policiales. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Javier. Me encantaba estar aquí. Don Javier, una situación, la que estamos viviendo, que hoy en el programa vamos a ver si tiene relación con el gobierno que tenemos o simplemente es que los cárteles de la droga cada día son más potentes y no hay medios suficientes policiales para luchar contra ellos, ¿no? Se puede mejorar, evidentemente, el número de efectivos que tienen que luchar contra esta lacra, pero lo que sí que es cierto es que el tema del narcotráfico a nivel internacional debe de preocupar y cada día más. Con nosotros también está el señor Fernando Martínez de Almao. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, razonablemente. Un pequeño resumen. ¿Usted cree que esta entrada masiva de droga, esta, digamos, fagocitación o colonización de la droga en determinadas estructuras del Estado español es consecuencia de un gobierno incapaz y que está de rodillas ante un narcoestado o simplemente son circunstancias que han ido pasando y que la empresa de las drogas, el carter de la droga, es más potente que el propio Estado español? Bueno, ambas cosas son ciertas. Tenemos un gobierno absolutamente inútil con el tema de las drogas, del tráfico de drogas. Tenemos un Estado que está apoyando esto, que no es otro que el de Marruecos. Y luego tenemos el hecho en sí mismo que los narcocárteles extranjeros se están dando cuenta que España, ya nos lo venían diciendo, era la plataforma de entrada a toda Europa y evidentemente con un gobierno débil, sumiso y un gobierno que se rinde ante las mafias, tanto de la inmigración como del narcotráfico, pues evidentemente han visto que es absolutamente ineficaz para cortar esto de Raif. Pues con nosotros también está con nosotros nuestro querido Raad Salán. Buenas noches, don Raad, ¿cómo está usted? Un placer, buenas noches. Gracias, don Raad. Por ejemplo, vimos en Afganistán que era un Estado... ¿Dónde? En Afganistán. Afganistán. ¿Lo conoce usted? Sí. Bueno, Afganistán, un Estado que estaba al servicio también del narco con la venta de la flor de amapola. Vemos, por ejemplo, Marruecos como un Estado que tiene grandes cultivos de drogas. ¿Usted cree que, por ejemplo, los países árabes son más lazos y están contribuyendo a la extensión de la droga y a estos carteles de la droga por algún tipo de razón? Al contrario, yo lo que he vivido en Irak, en mi país, por ejemplo, en la época de Saddam Hussein, el que toma droga y vende droga o trafican droga, está condenado a muerte. Es la candela perpetua, perfecta. Vamos, directamente. O sea, que ellos no tienen drogas dentro del país, pero sí para afuera. No se permite para nada. No, no, en Irak, en mi país, tampoco se cultiva droga en aquel tiempo. Ahora sí está entrando droga desde Irán, Afganistán, Irán y a Irak, porque mi país, Irak, pues está gobernado por los ayatollahs de Irán. En los países árabes e islámicos, traficar droga es una... la condena es a muerte. Pues vamos a continuar, amigos, porque voy a leer la siguiente noticia. Dice Pedro Sánchez y el tráfico de personas y drogas en España. En los últimos tiempos, con la entrada en la Unión Europea y el excesivo endeudamiento de la patria, el Estado español es cada día más dependiente tanto del judaísmo internacional como de la masonería. Pero en los últimos cinco años, que coinciden con el desgobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, se han practicado una política de puertas abiertas que permite la entrada en España de cualquier delincuente que lo desee, con la seguridad, además, de que aquí los delincuentes tienen más derechos que los policías y guardias civiles. Ha aumentado una barbaridad el tráfico de personas, como si fuera una mercancía cualquiera, por parte de organizaciones criminales que campan a sus anchas y que piensan, y no les falta razón, que aquí todo el monte es orégano. Lo mismo sucede con la llegada de tolenadas y toneladas de toda clase de drogas, tanto de las narcodictaduras de Hispanoamérica, tan relacionadas con Sánchez, como de nuestro vecino, más bien enemigo del sur, Marruecos. Un país que está inundando los supermercados españoles con sus productos, pues debido a que allí la mano de obra es más barata, puede competir con precios más bajos. Infinita caridad, pues no tienen obligación de cumplir ninguno de los requisitos de la Unión Europea que impone a los agricultores españoles. Y la pregunta que nos hacemos todos, y la hago para todos, tanta dedicación de Sánchez o de este gobierno con Marruecos, pues no solo nos está poniendo en una situación muy delicada con respecto al tráfico de drogas, con el tráfico de personas, sino también con otra serie de circunstancias. ¿Creen que hay algún posible pacto en el cual el gobierno tenga que estar siempre cediendo a Pedro Sánchez, o algún tipo de chantaje, tenga que estar Sánchez cediendo a Marruecos? ¿Y por eso estamos viendo esto? Lo que sí es obvio es que este gobierno está rendido ante Marruecos. Hemos entregado al Sahara, no combatimos el narcotráfico, no combatimos las narcolanchas y la inmigración ilegal, que prácticamente son las mismas mafias, porque son las mismas mafias en origen, que unas veces se dedican a una cosa y otras veces a otra. Pero es que no combatimos absolutamente ni siquiera a los narcoestados, porque somos aliados, repito, estamos siendo aliados por el propio gobierno con narcoestados como Venezuela y como otros muchos de toda esta cuestión. Con lo cual yo creo que, bueno, y además también habría que decir que con la ayuda de Europa, porque Europa no se está dando cuenta que la frontera en este momento española es el marcaje, es una frontera prioritaria para todo Occidente para acabar precisamente con estas luchas de la inmigración ilegal y del narcotráfico. Entonces, claro, este gobierno que prácticamente en todo ha claudicado, ha claudicado en la nación, ha claudicado en los derechos y libertades fundamentales, ha claudicado en las mafias del narcotráfico, en las mafias de las drogas y de la delincuencia, claudica en la inmigración ilegal, claudica en las aguas jurisdiccionarias, claudica directamente con los mandamientos de la ONU como fue sobre el Sáhara, claudica absolutamente en política internacional y en política nacional de seguridad en todo. Entonces, lo que tenemos que llegar a entender es que colabora activamente, repito, la aseveración colabora activamente, porque el que no pone los medios suficientes para acabar con esto es un colaborador activo de toda la mafia que existe, no solo del narcotráfico y de la inmigración ilegal, sino de los narcoestados. Pues amigo, vamos a continuar porque dice esta noticia, así es la industria de producción intensiva de hachís en Marruecos, que tiene en jaque al estrecho. El litoral andaluz, especialmente en la provincia de Cádiz, es el gran centro de operaciones de los narcos que introducen el hachís desde Marruecos. El problema del narcotráfico en Andalucía y la falta de medios de la policía y la Guardia Civil han vuelto al primer plano de la actualidad tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate por narcotraficantes a bordo de narcolanchas. Pues esto de que hayan tomado el control del estrecho, amigos, no es casualidad, porque es que el crimen organizado, por ejemplo el cárter de Puebla, basándose en narcoestados como Venezuela, de hecho el presidente de Venezuela está perseguido por tráfico de drogas en los Estados Unidos de América, vemos por ejemplo países como México que han caído las garras de los narcos, donde su propio presidente que dice menos balazos y más abrazos, o vemos como en Colombia, el país de la cocaína por excelencia, pues directamente el señor Petro está en la misma línea de colaboración con el narco. Todo eso pues tiene un referente muy claro aquí, el señor Sánchez y el señor Zapatero, personas muy cercanas a esas narcodictaduras. Además ligadas por diferentes circunstancias a Marruecos, como lo hemos dicho. En definitiva, lo que estamos aquí hablando no es ya el narcoestado de Marruecos, sino de un posible crimen transnacional o el crimen transnacional que está actuando directamente en nuestro país para tomar las instituciones. Tenemos al otro lado de Sky a don Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús, siempre un gusto. Y bueno, usted que es un experto, don Hugo, en el crimen transnacional, lo que está pasando con el tráfico de droga aquí en España, donde el gobierno de turno directamente disuelve las unidades de élite contra el tráfico de droga, donde el gobierno de turno se pone de rodillas ante un narcoestado, donde vemos que directamente dejan a las fuerzas de distribución al Estado de rodillas y sin directamente material para luchar contra el crimen transnacional, en este caso del tráfico de droga, a usted, lógicamente que le suena, porque esto es algo muy parecido que ha pasado en prácticamente toda Hispanoamérica, reflejados en el cárter de Puebla, y parece que eso se está trasladando literalmente no solo a España, ojo, también a otros países como podría ser Holanda, etcétera, etcétera, que hay zonas de Holanda que están tomadas por el narco. Bueno, apreciado Jesús, primero que nada, porque yo te tengo un respeto y una admiración muy grande como autor. Déjame decirte que me complace anunciarte de manera primicial el lanzamiento de nuestro libro, que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, ahora en español, La Guerra Infinita. ¿Por qué mencionar esto? Uno de los factores que hemos identificado, un conjunto de académicos aquí en los Estados Unidos, es que el narcotráfico ha dejado hace mucho de ser un fenómeno exclusivamente criminal, restringido a agencias policiales y al tratamiento judicial. No, señor. El narcotráfico se ha convertido hace mucho en un fenómeno híbrido que genera movilización social, financia partidos políticos, desestabiliza gobiernos y provee la logística financiera para que organizaciones adversas, enemigas a Occidente, puedan desarrollar sus campañas. Sean estas organizaciones terroristas, sean estos movimientos completamente devotos a destruir el concepto de la sociedad judeo-cristiana occidental. Por lo tanto, no comprender esto, caer en discursos como, queremos hablar de legalización, pues podemos ver hoy en día cómo Estados norteamericanos, como Oregon, están recriminalizando el consumo de narcóticos. Podemos ver a los Países Bajos que está abandonando toda la postura y el discurso en ese sentido. Y por el otro lado, podemos ver cómo lo generado por este ciclo pernicioso a través de la corrupción ha demolido cualquier semblanza de institucionalidad en América Latina. No darse cuenta de esto, colaborar con esto, es ser cómplice con la destrucción cierta de un Estado, y lo pueden ver hoy, en lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde se ha convertido lo que es la República Bolivariana de Venezuela, para donde lamentablemente parecen ir los Estados Unidos mexicanos y donde también, hay que lamentarlo, parece dirigirse a Colombia. Don Hugo, usted está hablando ya de un problema directamente para destruir las civilizaciones, para destruir, digamos, Occidente, ¿no? Se está utilizando, digamos, el narcotráfico con esa intención. ¿Y qué podrían hacer la sociedad civil o los partidos políticos que no estuvieran marcados o tocados por el crimen internacional? Esa es una pregunta crítica, porque hay Estados, organizaciones estatales y paraestatales que han entendido que esta es la manera de derrotar y destruir a Occidente. Queremos hablar de Cuba, queremos hablar de China, queremos hablar de la Federación Rusa, queremos hablar de la teocracia iraní. Bueno, el narcotráfico es la herramienta de elección, sea el fentanil, sea la cocaína, sea la heroína, sea el hachís. Por lo tanto, como lo decimos en el libro, la única manera de combatir este fenómeno es hacerlo a través de una respuesta integral. No puede darse una respuesta segmentada y los Estados deben aliarse entre sí. Esto no es, quiero ser completamente contundente al decirlo y reiterar algo que dije al comienzo de esta entrevista. Un fenómeno exclusivamente penal criminal. Esto es un fenómeno de naturaleza estratégica cuyo objetivo es el minado, la erosión y la destrucción del modelo de sociedad y democracia occidental. Le voy a hacer una pregunta porque, lógicamente, usted es un gran conocedor de la política en Hispanoamérica. Sabiendo que Zapatero es el embajador de una narcodictadura como la de Venezuela, donde su propio presidente de la república está perseguido por los Estados Unidos por tráfico de droga y sabiendo que Zapatero es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez, ¿usted cree que España corre grave peligro en ser incluido en esa masa de destrucción como nación y como Estado libre? Yo tengo que remitirme, querido y estimado Jesús, a sus archivos. En una de las primeras entrevistas que usted me hiciera, usted me dijo si España corría el riesgo de recorrer este sendero. Yo creo que no solamente lo está recorriendo, está colaborando para debilitar su marco institucional, sus organizaciones de respuesta y la capacidad de la sociedad para poder protegerse de este tipo de fenómenos. Y eso, para mí, es gravísimo. Pues Don Hugo Hacha, bueno, nos ha dejado usted pelos de gallina, el pelo de gallina directamente, pero es verdad, yo recuerdo que ya lo dijo usted en su momento, yo creo que hace casi cuatro o cinco años aquí en el Mundo del Rojo y desgraciadamente la sociedad española todavía sigue dormida en el sueño de los justos. Como siempre, Don Hugo, un placer y muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo. Siempre un gusto, apreciado Jesús, a sus órdenes. Pues impresionante, señor Rodrigo, en el sentido de que lo ha dicho muy, muy, muy claro un experto como él, la situación que está ahora mismo España. Está cogida por hilos. Vamos a ver, lo que ha dicho Hugo Hacha, además muy prestigioso y que sabe bien de lo que habla, ha dado la tecla. Es decir, el creer que el problema del tráfico de drogas a nivel internacional es un problema solamente penal es errar. No es cierto. Es un arma de uso geopolítico y eso lo acaba de explicar él. Es decir, es un uso que se está haciendo. ¿Cómo alguien puede entender que una droga alguien puede naturalizar su legalización? ¿Qué tiene que haber detrás? Solamente hay que ver qué partidos son los que apoyan la legalización de la marihuana. ¿Qué partidos son los que lo legalizan? ¿Cercanos a dónde están? Entonces, lo que sí que está cierto a nivel objetivo es que hay que hablar en España en concreto de lo que estábamos iniciando, el problema de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es la mayor vía de entrada de droga que hay de Marruecos, no solamente en España, sino en Europa. Se calcula que 1.700 millones de euros en dinero negro se está moviendo todos los años, solamente en la provincia de Cádiz 300 millones de euros y si tenemos en cuenta que se han incautado 1.700 miles de kilos de cocaína solamente el 25% se calcula según los expertos que se incautan. Estaremos hablando de más de 6.000 toneladas de cocaína que entran solamente por ahí. Es decir, el problema es tremendo y a mayores tenemos que tener en cuenta que en estos países no solamente es la entrada en España, tenemos también Amberes y luego no solamente está Marruecos porque Marruecos es un epicentro del que luego hablaremos si usted quiere en el cual para toda la gente que nos está viendo que también está muy cerca Líbano y Egipto es decir, está cambiando la entrada de droga porque no solamente es antes las narcolanchas andaban 10 kilómetros estaban en 10 minutos y estaban aquí ahora andan 800 kilómetros y llegan hasta Tarragona allí los bajan los fardos entran el A7 y en horas están en París y en Amberes es decir, está cambiando y es un uso geopolítico es decir, esto no se hace solamente para ganar dinero es una estrategia política de países narcos estados que están luchando contra la civilización occidental Yo además aquí siempre nos hemos posicionado en contra del globalismo antes estábamos hablando de Venezuela de Colombia y posiblemente de Bolivia también pero es que lo que tenemos que reclamar es la lucha contra el globalismo de las drogas contra el globalismo del narcotráfico a esta izquierda que se le llena la cabeza y la boca de palabras de hablar de globalismo no habla de drogas no habla del problema de las drogas igual que no habla del problema de la inmigración cuando sí resulta que es una de las armas más mortíferas que tenemos metida dentro de nuestra propia sociedad porque no nos olvidemos que es nuestra propia sociedad la que está en este momento soportando este problema tan serio que son las drogas porque prácticamente nos preocupa el problema también de los niños el acceso a las drogas de los niños de los jóvenes a través de las drogas blandas como quieren legalizar y muy bien hacías la comparativa como quieren legalizar algunos partidos de izquierda acercándole ya a la gente joven lo que es el problema de las drogas porque es un problema realmente social entonces aquí lo que tenemos que hablar es del verdadero globalismo internacional que tenemos metido dentro ya de nuestra propia sociedad porque evidentemente no solamente hay una vía sino que serán múltiples las vías por las que vayan a entrar y además y el apunte era muy bueno como Libia y como otros países vecinos de Marruecos se están apuntando a esta ofensiva directamente contra lo que representan España y los intereses occidentales entonces claro si todo esto le unimos su discurso buenista del globalismo de que todos no vamos a tener nada pero vamos a ser felices pero por otro lado nos están metiendo la inmigración ilegal y las drogas esto lo que estamos convirtiéndolo es un erial absoluto para la población española vamos a ver yo creo que apuntar un asunto muy importante hay que tener en cuenta que lo que estamos diciendo lo que estamos analizando sobre la droga la droga aquí y es que España tampoco es un estado fallido o sea parece que aquí no hay policía no hay guardia civil y aquí entra todo hay que matizar la policía existe están haciendo una gran labor el cuerpo de guardia civil el cuerpo policial están ahí trabajando duro sin muchos medios es verdad pero están trabajando están intentando frenar este esta ola de 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 la entrada de 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 drogas y de todo este trapicheo en España y hay que hay que tranquilizar también lo que nos nos están oyendo porque parece que que España ya es un estado fallido hay que diferenciar entre entre el partido socialista Sánchez el estado el estado español el estado español somos todos España somos todos y todos tenemos que defender España y también hay una relación entre todo lo que está pasando en España de la entrada de droga de marruecos y de todo con la migración ilegal también hay que analizarlo profundamente este tema y hay que diferenciar entre la migración y la integración porque hay gente que viene aquí para por muchos fines para integrarse en España entre ellos pues enriquecerse traficar droga por motivos religiosos predicar el islam predicar de todo con todo eso está sufriendo España está también sufriendo Francia está sufriendo también Italia pero lo que tenemos que hacer es también hablar de los cuerpos de policía de la guardia civil el labor que están haciendo un gran gran labor yo lo conozco directamente un gran labor con pocos medios pero ahí están luchando con todo ello en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con lo que dices porque además España tiene un índice primero de corrupción policial de los más bajos de la Unión Europea la eficacia de las fuerzas de copos de seguridad en España cuerpo nacional y guardia civil en concreto es de las más altas de Europa es de los mejores cuerpos reconocidos a nivel mundial en la lucha y la especialidad en concreto del tráfico de drogas y blanqueo de capitales son personas muy reconocidas en todo el mundo muy valoradas y muy preciadas en sus documentos pero lo que no es menos cierto es que hay que reconocer que como bien decía antes don Jesús no es un problema solo de España es un problema de ceguera colectiva como antes decía don Jesús porque vamos a ver se está dando dinero a un gobierno se está dando dinero a un gobierno por ejemplo desde el año 2019 hasta ahora el gobierno de España ha dado exactamente 119 millones de euros de subvenciones a ayudas a Marruecos y alguien dirá hombre es que estamos hablando de miles de millones de euros pero si lo ponemos en un plano relativo creo que cualquier persona que lo escuche lo va a entender claramente estamos hablando de 119 millones para la supuesta lucha y ayuda contra la inmigración ilegal y el narcotráfico bien ¿sabe cuánto dinero se está destinando para comprar patrulleras y para reparar las patrulleras de la Guardia Civil en España? para comprar 7,5 millones y 7 millones para reparar las lanchas de la Guardia Civil en los próximos tres años ahí es donde tenemos un problema pero es que no es un problema de España es un problema de Europa porque en concreto en concreto el 9 de febrero de 2022 esta esta afamada persona que se llama Ursula von der Leyen creo muy conocida sobre todo por su caballo como bien sabemos todos bien pues esta señora hizo una rueda de prensa en la que informó de que iba a dar 1.800 millones de euros a Marruecos por un fondo el Global Gateway que se llama porque era para intentar posicionar a Marruecos cerca de la Unión Europea para hacer frente al gigante chino pero es que a mayores a mayores este mismo año el pasado en el 2003 se presentan para decir que Europa va a dar 8.700 millones de euros a Marruecos hasta el año 2017 y ojo de los cuales y lo veo para no equivocarme 1.600 millones son directamente del presupuesto de la Unión Europea es decir que cualquier persona que ahora nos esté viendo en Extremadura o en Asturias que no tienen AVE que sepa que parte de sus impuestos van a ir destinados a hacer infraestructuras en Marruecos pues amigos es que el señor Rodrigo lo ha puesto directamente como se la ponían a Fernando VII porque es que estamos financiando directamente a Marruecos Marruecos es amigo o enemigo según el señor Busade pues Sánchez se ha puesto directamente a las órdenes del rey de Marruecos y del narcotráfico o sea esto es lo que ha dicho directamente el señor Busade que Sánchez está a las órdenes de Marruecos y el narcotráfico vamos a escucharlo todos imaginamos cuáles son los motivos de por qué Marruecos tiene cogido a Sánchez por sus nobles partes pero es así y por tanto toda la política exterior de España cambió de golpe de un día para otro y con consecuencias muy graves nacional es Sánchez el que ha decidido ponerse a las órdenes del rey de Marruecos porque ahora mismo no sabemos quién gobierna España si formalmente es Sánchez pero no sabemos si Sánchez simplemente es un fiduciario del narcotráfico de América ahora mismo la entrada de droga en España la principal vía es precisamente desde Marruecos pero es droga que mucha viene de América de esos cárteles donde Zapatero se mueve también allí en Cuba en Colombia en Venezuela etcétera o si está a las órdenes del rey de Marruecos o a las órdenes de Otegi pues ahí lo ha dicho Busade lo ha dicho él directamente si Sánchez está a las órdenes del rey de Marruecos o del narcotráfico señor Dalmán esto es terrible iba a hacer una pequeña metáfora pero bueno no lo sabemos realmente porque no nos lo han explicado y porque nunca sabremos la verdad pero si nos lo imaginamos porque en este momento el presidente de gobierno está rendido ante Marruecos pero es que es cierto es que es cierto lo que está diciendo Jorge y en este momento yo creo que no es que sea cierto porque lo digamos nosotros sino que es cierto porque lo tenemos aquí pero yo ahondando en dos conceptos importantes para mí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo lo que pueden pero por encima tienen un bloque político repito un bloque político porque cuando conocemos realmente la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Policía Nacional y la Guardia Civil y por otro lado el ejército que no interviene en estos casos pero sobre todo el cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo lo que pueden con los medios que pueden o sea ni siquiera lo que aprenden el material que aprenden a los narcotraficantes les están llegando a ellos cuando perfectamente podría ser y esto es un ejemplo y esto es un ejemplo cuando no tienen una equiparación salarial cuando tienen un exceso de dólares de trabajo y por ejemplo las narcolanchas podrían ser utilizadas por la Guardia Civil claro y además mucho mucho de lo aprendido aunque la ley determine que bueno que todo esto tendría que ser subastado pero podríamos retirar parte de lo que ha sido subastado para dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado primero de una equiparación salarial segundo que realicen menos horas y mejor pagadas y tercero de material de primera intervención como pueden ser desde chalecos hasta las lanchas desde armas hasta municiones porque carecen absolutamente de todo desde aquí nuestro apoyo al cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado segundo el problema de Europa es tremendo antes yo lo decía Europa no está ni se le espera en esta lucha contra el narcotráfico y contra la inmigración ilegal sobre todo en este momento en el que estamos hablando del narcotráfico von der Leyen lo ha dejado muy claro España ha dejado de existir como frontera natural el primer muro de contención ante todo esto es España cuando España ya deja de existir como primer muro de contención de todo esto es porque existen otros aliados naturales para la Unión Europea para Bruselas y a mí es lo que me preocupa como europeo como occidental y como español o como español como europeo y como occidental la realidad de España es que por unos la Unión Europea por otros entidades supranacionales como pueden ser los Estados Unidos y por los de abajo que son Marruecos Libia Egipto etcétera como muy bien apuntabas somos el blanco perfecto en este momento con un gobierno que es el que tenemos que lo primero que hace es atentar y repito la palabra atentar directamente contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque ni se dignan cuando asesinan vilmente en el estrecho ni se dignan a ir a sus funerales el ministro del interior que le debería de dar vergüenza no haber ido ni siquiera cuando han sido vilmente asesinados envistiendo con una lancha a nuestros propios funcionarios porque son nuestros propios funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que nos protegen a los ciudadanos entonces lo que tenemos es que España como país dentro de la órbita internacional y dentro de la órbita nacional es que ha dejado de existir y eso no lo podemos tolerar los españoles Pues amigos es que hay una cosa clara lo que ha dicho Boussade que si Sánchez está al servicio de Marruecos o de su rey o del narcotráfico luego tiene una relación muy clara con la actuación de Pedro Sánchez o sea la Armada la Real Armada de Marruecos está colaborando con las narcolanchas con el narcotráfico las protege directamente las protege cuando van a ser capturadas por las cuerpos de seguridad del Estado español sabemos perfectamente que la situación está desbordada no solo con el narcotráfico sino con la inmigración pero mire lo que dice esta noticia dice Sánchez tras verse con Mohamed VI dice no hay reproches a su lucha contra la inmigración y el narcotráfico o sea no le va a hacer usted un reproche a un señor cuya Armada Real está colaborando con los narcotraficantes protegiéndolos señor Raad yo tengo otra opinión hombre esto no es opinable estos son hechos objetivos pero a ver no hace mucho no hace no hace no hace falta estudiar tanto para saber que Sánchez es un traidor y está rodeado ante el reino de Marruecos y el rey de Marruecos ahora bien nosotros podemos opinar podemos decir algo no tenemos indicios no tenemos pruebas pero un político como Bosadel cuando dice eso tienes alguna prueba fundamental ¿por qué no vas al poder judicial europeo? ¿por qué no vas a denunciar a Sánchez? ¿qué estáis haciendo? solamente estáis hablando entonces si estáis hablando no vamos a llegar a este vamos a hablar del poder de la droga pero usted sabe por ejemplo que la audiencia nacional pero escuche es un momento usted sabe que la audiencia nacional hace 30 años que no se condena a ningún juez por haber sobornado por el tráfico de drogas ¿usted está en Europa? bueno está en Europa si tiene alguna prueba pues que lo presenta en Europa tendrá que primero que denunciar pero si Marruecos ha comprado la mayoría de los políticos de Europa si salió el escándalo yo lo que quiero decir si hay pruebas claras sobre esta redacción y sobre todo lo que está haciendo Sánchez nosotros tenemos claro pero no tenemos pruebas yo no soy político Busader está ahí yo es que referente a ese tema de las pruebas evidentemente si tuviéramos la prueba es que el primero que tendría que estar en la picota y denunciado sería el ministro del interior pero bueno yo ahí lo voy a dejar el problema es que la inacción del gobierno con sus decisiones políticas lo que hacen es que no permiten a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a los cuales dignamente hacen lo que pueden a través de esta inacción es que son colaboradores necesarios del tema del narcotráfico si es que no necesitamos pruebas solamente lo que necesitamos es saber que este gobierno su inacción política y su inacción de dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado hace que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad sean el objetivo número uno prueba de ello son los asaltos que ha habido directamente a puestos de la guardia civil por mafias del narcotráfico y esto ha estado pasando hace cuatro días en Andalucía y eso es la realidad de lo que tenemos no necesitamos imputar directamente con unas pruebas que podemos o no podemos tenerlas al ministro del interior al secretario de estado o a los diferentes directores generales pero el problema es que si vemos como asaltan un cuartel de la guardia civil en Andalucía Muy rápido porque tengo una persona en Skype No, simplemente decir que no es menos cierto que tanto las asociaciones de la guardia civil como puede ser UGC o Jucil o de sindicatos de policía como puede ser el SUP o puede ser Jupol están constantemente denunciando que se necesitan medios y entienden que habría que incrementar las partidas presupuestarias para luchar contra el narcotráfico de la inmigración ilegal pero como yo sigo insistiendo como decía antes Hugo Hacha hay que ser conscientes que es la pena de muerte en ese tipo de países ¿cómo es posible que yo creo que es lo que hay que analizar ¿cómo es posible que Marruecos haya en el año 2021 aprobado una ley por la cual autoriza el cultivo para usos medicinales e industriales de la marihuana? Es algo es un osímodo es decir si hay algún país en el cual eso no debe de ocurrir es precisamente en países con esa cultura y tradición y religión bien ¿cómo se debe? es que como él bien decía yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más amplio porque esto es un plan perfectamente diseñado y que sin el apoyo internacional sería imposible de Marruecos porque esto todo empieza en el año 2020 en el año 2020 en una reunión de la organización de Naciones Unidas para valorar la comisión que valora las drogas peligrosas Marruecos consigue 24 votos de apoyo para sacar al cannabis de droga peligrosa que casualidad que justo nada más que eso se produce inmediatamente el año siguiente aprueban una ley en forma de proyecto ley en forma de proyecto ley un país como Marruecos en el cual autorizan para usos medicinales e industriales este producto y a mayores recibe el apoyo internacional de la legalización de la marihuana y del cannabis ¿de dónde? del cartel de Puebla es para analizarlo pero es que casualmente casualmente en la actualidad se calcula que más de un millón de personas en Marruecos viven de la producción del transporte y de los negocios satélites legales todos ojo todos legales de la marihuana y se calcula que hay 145.000 hectáreas sobre todo de la zona norte autorizadas de estas plantaciones todos hemos escuchado en Grecia ¿se acuerdan ustedes los incendios que hubo? en España en Galicia en Guadalajara hubo muertos ha habido que han arrasado partes de Italia en el verano ustedes conocen porque creo que en Marruecos hace calor ¿verdad? ¿ustedes conocen algún incendio que haya sido a nivel mundial noticia en Marruecos en los últimos años? ¿conocen alguno? es un poco extraño ¿verdad? bueno pues eso es para reflexionar es decir esto yo creo que es un problema mucho más amplio mucho más político y que hay detrás geopolítica con intereses espurios y con la ceguera como bien decía don Jesús antes de Europa que claro cuando nos preocupamos de un problema cuando entra un lobo en mi casa y me muerde el caballo y ahora resulta que hay un problema de lobo a lo mejor es que tendría que pasar algo gordo cerca de sus familias para que se den cuenta que esto es muchísimo más serio y que esto no se arregla como bien decía como bien decías tú antes esto no se arregla con policía ni con guardia civil nada más ni muchísimo menos estamos hablando de zonas como por ejemplo en Cádiz donde hay personas que están ganando 140.000 euros a la semana en un sitio en el que hay un 60% de paro juvenil ¿alguien se cree que eso se va a arreglar solamente con policía? o conoce poco las ciencias policiales o no tiene ni idea pues vamos a continuar amigos porque claro la situación de la droga se está desbordando y zonas pues muy concretas que luego hablaremos de Cádiz Barbad etcétera pero hay otras zonas que son más lujosas que la situación ahora mismo está desbordada estamos hablando directamente de noticias por ejemplo como esta dice seis tiroteos en Marbella y Mijas dice hace falta más de 200 policías más medios tecnológicos y un juzgado especializado en narco tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mariló buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches encantada de que no hayáis llamado Mariló que es oficial de policía en activo destinada en Málaga Mariló ¿qué es lo que está pasando en la Costa del Sol con Capital en Málaga desde el punto de vista de las mafias del narco que vemos por ejemplo en Marbella que día sí y día también hay tiroteos al estilo Chicago años 30 directamente y que poco a poco eso va siendo deteriorando digamos determinadas zonas muy concretas y sin embargo ni los medios de comunicación ni el gobierno de turno ni tampoco los gobiernos locales dicen nada de esto bueno lo que está pasando aquí en la Costa del Sol y bueno los últimos hechos que ha caecido aquí en lo que es Marbella y Mijas no es más que lo que llevamos nosotros denunciando desde el sindicato unístico de policía que al que yo como secretaria general llevo años en todos los medios de comunicación partiendo de una situación primero que tenemos un modelo policial obsoleto si seguimos todavía con territorios de policía nacional y guardia civil lo cual hace que los malos puedan librarse en muchas ocasiones de estas investigaciones policiales que llevamos a cabo y además desde los años 80 90 se están asentando aquí en la Costa del Sol pues grupos criminales a nivel internacional está actualmente más o menos localizado un centenar de bandas criminales que vienen aquí a vivir y a disfrutar de Marbella la Costa del Sol que en un principio hablo que aproximadamente hace 6-7 años pues bueno solo venían aquí a vivir con sus familias porque no podemos olvidar que desde los años 90 lo que es Marbella se ha convertido en el asentamiento de la Yesset gente con dinero que pasaba completamente desapercibida y como todos sabemos a estos grupos criminales lo que les sobra es el dinero entonces venían aquí a vivir en muchas ocasiones hacían aquí los negocios pero no veíamos a plena luz del día ningún tipo de entre ellos ajustes de cuentas secuestros extorsiones todo se quedaba un poco oculto ¿no? ¿y por qué ahora hay ese boom directo? pues bueno uno de los de lo que sí es verdad que hemos visto que se ha incrementado muchísimo como consecuencia de que comenzó en el año 2018 comienza lo que es el plan seguridad especial del campo de Gibraltar comienza una lo que es una presión de la policía nacional grupos de unidades de prevención de toda España se desplazan de forma quincenalmente vamos cambiando estamos allí presionando aquella zona y lo que hace es que estos grupos criminales esa zona se vuelve más segura pero como pero a la vez pues se va a repartir por todo lo que es la zona de la costa y principalmente lógicamente se van a venir a la costa del sol porque no podemos obviar que durante la época de Gil hubo un incremento importante en lo relacionado a grandes urbanizaciones que permite que puedan estar ahí escondidos que tú puedas si tienes dinero tener un buen chalé con tu propia seguridad tu propia escolta que incluso plena luz del día con armas largas y son intocables ¿qué ocurre? que las nuevas organizaciones lo que es lo que es lo que podemos decir los nuevos líderes de estas organizaciones son mucho más violentas el hecho de llevar lo que es un grupo criminal piensan que va unido a mostrar al grupo contrario ese poder digamos que hay una guerra de bandas en estos momentos es una guerra entre ellos en el sentido de quién es cuál es su territorio porque no podemos olvidar que desde los años 80 que aquí se asentan los grupos criminales antiguamente cada uno colaboraba sin llegar a entrar en el territorio del otro pero como ahora hay gente joven que quiere ascender rápido dentro de lo que es la propia organización pues comienzan los vuelcos comienzan estos ajustes de cuenta apenas luz del día que también intentan de esa forma crear el arma social y que la propia ciudadanía pues tenga muchísimo respeto en lo relacionado a actuar y pues dar información ahora a la Policía Nacional entonces nosotros por desgracia lo que hemos visto ahora si tiramos un poco de hemeroteca vemos que en el año 2018 y 2019 fueron los números incluso más altos y todo ya era como consecuencia de que cada vez que hay una buena operación policial de forma paralela va a haber un montón de ajustes de cuenta porque la propia organización tiene que culpar de ese éxito policial a algunos de los integrantes ¿qué ocurre a día de hoy? pues que los propios integrantes de estas organizaciones criminales al ser mucho más violentas pues prefieren enfrentarse a la policía llevarse a un policía o a cualquier ciudadano por delante porque al fin y al cabo lo que es la justicia en sí es un poco lo que le puede caer si hacemos una comparación con su propia organización criminal que como todos sabemos si hay un error pues es la vida ¿no? de esta persona entonces bueno nosotros ahora por ejemplo hay un plan ayer mismo se instauró aquí en Marbella se amplía lo que es el plan especial de Campos Gibaltar nos encontramos que van a haber policías de toda España que se van a desplazar hasta octubre a hacer servicios principalmente pues bueno de control de todos estos grupos delincuentes e intentar un poco calmar la situación pero creemos que al final es un parche porque si no empezamos desde el principio que es un modelo policial actual una legislación adecuada y lo que sí llevamos durante muchísimo tiempo reivindicando es un juzgado especializado algo que incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía acaba de elevar al gobierno y todavía estamos pendientes y nosotros no solo hablamos de un juzgado en el Campos Gibaltar que ya lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía sino que incluso nosotros solicitamos uno aquí en la Costa del Sol y lo importante acabar con esta diferencia de competencia de dos policías estatales como es la Policía Nacional y la Guardia Civil Pues doña Mariló como siempre un placer que haya estado en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo Muchas gracias y gracias a vosotros por Carlos un saludo Un saludo y amigos lo que estamos viendo es la policía directamente en una situación muy precaria las mafias están establecidas las mafias incluso hay una guerra de bandas y yo creo que ni la policía es capaz de meterse en esa guerra de bandas y luego vemos también pues las autoridades locales que no tienen recursos para ese digamos esa delincuencia las regionales tampoco y el Estado Central está mirando hacia otro lado Bueno a ver Mariló Valencia ha hablado aparte que es una profesional excelente y sabe muy bien de lo que habla ella se refería al plan especial para el campo de Gibraltar es el cuarto plan del Estado está formado por Policía Nacional por Unidades de Policía Nacional de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera entonces en los dos primeros meses ojo porque han hecho 1700 intervenciones de tráfico de drogas y blanqueo de capitales y 100 específicamente por el tema de contrabando o sea en ese sentido hay que reconocer que la Policía y la Guardia Civil están funcionando otra cosa que el volumen de trabajo que hay pues sea exageradamente alto y cada día más como ella dice pero ella dijo algo que sí que es importante matizarlo y es que en relación al tema del narcotráfico ha cambiado la industria ha cambiado es decir lo primero se han hecho autónomos esto es como Amazon antes todo el mundo que estaba en una empresa pertenecía a la propia empresa y han hecho como Amazon que han externalizado el producto de entrega entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? ha cambiado de tal manera que las las mafias estas organizaciones criminales se han blindado más contra delaciones ¿cómo lo han hecho? muy sencillo externalizan el tema del transporte entonces se ha dado la circunstancia que se quedan unos géneros que tienen hasta notarios con Jesús ¿unos? tienen notarios sí, sí le explico antiguamente las personas que trasladaban estas de las lanchas eran personas que pertenecían a la propia organización el típico de la época de Galicia eran todos pertenecían a la misma mafia ¿qué es lo que ocurría? que ahí había delaciones había problemas de celos envidias e incluso entre ellos lo que llamaba ahí antes se robaban entre ellos entonces han inventado han diseñado un nuevo modelo que es externalizarlo de tal manera que esta gente son expertos y se crean grupos estos grupos está la figura fundamental es el conductor ¿qué ocurre? que esta persona antes podía ganar de 60 a 70 mil dólares o euros por cada viaje y ahora pueden ganar hasta 170 mil ¿por qué? porque llevan de 1.600 a 2.000 kilos por cada carga y ahora cobran 70 euros con ellos va esa persona y va un GPSero que llaman ¿qué es el GPSero? es una persona especialista en utilizar el GPS de tal que no es fácil ojo son expertos muchos de ellos son ingenieros informáticos que además creo que va a estar aquí uno con nosotros que nos podría ampliar un poquito más sobre el particular entonces estas personas estas personas que insisto cobran muchísimo dinero también desde que salen del sitio hasta que llegan no solamente a la costa sino que además hasta que llegan al lugar donde esconden la droga va todo GPSizado y ahí aparece un notario que es una persona de máxima confianza del grupo que no tiene nada que ver con estos no tiene nada que ver y que no cobra nada pero es una persona de confianza que da fe da fe fiacientemente como si fuera un secretario judicial de que desde que sale la droga hasta que llega todo ocurre con normalidad y en el caso de que llegue la patrulla o el helicóptero de la guardia civil y lo tiran al mar efectivamente lo tiran al mar no porque lo tiren para luego recogerlo sino que dan fe de todo absolutamente de todo y que en caso de que se pierda la droga bien por robos o por lo que sea ellos ven que no hay ficción ninguna y luego están las personas que son los tres o cuatro vigías que pueden cobrar perfectamente de 1200 a 1400 euros por cada viaje ¿qué ocurre con esto? que se fideliza entre otras cosas porque la persona que conduce es responsable de la vida de la persona que pone la organización criminal y si le pasa algo no va a tener más droga entonces ha cambiado absolutamente todo estamos en un proceso de cambio que no solamente es Amazon y todas estas cosas sino que dentro de la droga también se están mejorando en ese sentido para ellos por desgracia Pues con nosotros amigos se ha incorporado nuestro querido Gabriel Araujo nuestro querido perito informático ¿cómo está usted don Gabriel? Hola muy buenas amigos gracias por la invitación y consternado porque además yo he vivido muchos años en Marbella y es una localidad que puntualmente asisto tanto en vacaciones como por razones profesionales así que muy preocupado por todo lo que contaba Mariloy además puedo dar testimonio en primera persona de muchas de estas escenas dantescas que hemos vivido allí los vecinos de Marbella ¿verdad? Efectivamente la verdad que Marbella es un sitio maravilloso la Costa del Sol y desgraciadamente como esto sigue así no lo van a destrozar pero vamos a seguir hablando del vecino del sur atención esta noticia que habla del Pablo Escobar del Sáhara que tira de la manta de la corrupción de las clases dirigentes en Marruecos que haya corrupción en Marruecos lo reconoce el 72% de los ciudadanos en una reciente encuesta que se aireen en la prensa los casos de fraude entre la clase dirigente a la vista de la opinión pública resulta menos habitual el testimonio ante la policía en una cárcel de Casablanca del narcotraficante maliense Ahmed Ben Brahim apodado el Pablo Escobar de Sáhara quien ha acusado a antiguos cómplices y testaferros marroquíes de haberse apoderado de sus bienes ha conducido a detención de 25 sospechosos y aquí lo que queda claro es señor la pregunta es para todos que las clases altas marroquíes como dice el Pablo Escobar del Sáhara están metidas digamos en el en el cogollo del tráfico de drogas bueno aquí lo que vemos es la la hiperestructura existente cuando hablábamos de los de la lucha contra los narcotraficantes y hablábamos de los narcoestados de los estados satélite y de claro que están metidos porque no deja de ser un negocio todo el mundo hemos conocido como hasta la política de los diferentes países como Bolivia como en fin como Venezuela etcétera pues han sido influenciados por el narcotráfico evidentemente Marruecos es otra es otra de las otro de los países en donde todas las estructuras son permeables precisamente por las estructuras más corruptas que son el tráfico de drogas y la delincuencia organizada pero para ellos no deja de ser nada más que una fuente de ingresos y no deja de ser nada más que un nutriente más pero el problema lo tenemos nosotros los españoles porque para nosotros esa no es nuestra cultura no es nuestra forma de ser y evidentemente España no es un arcoestado por lo menos por ahora si la izquierda no gobierna pues evidentemente lo lograremos pero quiero decir que el problema está en que los negocios que ellos utilizan en el resto de Europa y por ende en España también son empleados por las narcoestructuras para lavar dinero y para posicionarse dentro de lo que es Europa y de lo que es España porque es que hemos visto como los narcotraficantes de Marruecos o de otros países utilizan a esta gente para ellos meterse dentro de lo que representan las estructuras de poder repito tanto políticas como económicas repito porque son las mismas porque es que encima coinciden y son las mismas porque hay que hablar así hay que hablar claro a nuestros televidentes es que coinciden las estructuras políticas con las estructuras económicas y entonces ellos utilizan eso para posicionarse como España como un país de recepción y de distribución de la droga y ese es el verdadero problema como nuestras estructuras y nuestro estado es permeable ante todo ello a través de otras estructuras supranacionales que siempre le estamos diciendo en esta tertulia supranacionales y ayudados por gente con poder económico o cercanos al poder económico y al poder político de otros estados que nos utilizan precisamente primero para acabar con nuestro estado y segundo para que seamos satélites de su narco dictadura pues vamos a seguir porque otra noticia dice las garras del narco de Marruecos llegan hasta la élite política y dice esta noticia dice el tráfico supera ya las fronteras locales e implica cárteles del Sahel ¿qué está pasando aquí? ya la droga a ver lo que está claro es que pensar que Marruecos las instituciones oficiales no tienen nada que ver en esto es una broma porque entre otras cosas son los que dan las licencias legales ¿cómo que dan las licencias? sí claro ¿el gobierno de Marruecos da la licencia de qué? hemos estado hablando antes que en Marruecos es legal el plantar marihuana para usos medicinales industriales entonces para eso como aquí para abrir una cafetería necesitas una licencia claro lógicamente si usted quiere producir con droga para hacer un medicamento tiene que tener una licencia evidentemente y eso lo da el propio gobierno con lo cual a buen entendedor pocas palabras eso por un lado pero a mí me gustaría si me lo permite don Jesús hablar un poco de este que hemos hablado el Pablo Escobar del Sahara el brajín este este es un personaje que es para una serie de Netflix pero parecido al Pablo Escobar pero además en plan irónico este es un personaje primero en los marroquíes de Mali y este va a la inversa de lo que suelen hacer este tipo de narcos normalmente se meten en el narcotráfico de jóvenes y luego a medida que van a evolucionar y acaban en la cárcel se arrepienten y acaban en temas evangélicos este es el revés este era el pastor evangélico que andaba con la Biblia y resulta que un día en una confesión a un individuo francés a mayores le convence para que empiece a participar con él en temas de vender compraventa de oro ahí entra en un mundo de mucho dinero y al final descubre el narcotráfico pero este individuo fue capaz de tener el control sobre los puertos de Libia y de Egipto de Libia y Egipto de tal manera que toda la droga cocaína que venía mucha de Colombia pasaba por él ¿qué ocurre? que él llega y empieza a controlar prácticamente el negocio de hachís en Marruecos y en un momento dado este individuo le detiene llega a un acuerdo con él para cuatro años pero resulta que se entera que le incautan y le confiscan parte de sus propiedades entra en cólera y empieza a denunciar a todo el mundo que ha dado pie a finales del año pasado a 25 detenciones de jueces de policías incluso de un presidente de un club de fútbol de Casa Blanca y están ahora el punto álgido y ya veremos cómo acaba eso pero un personaje Bueno, sí es evidente digamos que el contexto que estamos viviendo con estas narcolanchas atacando continuamente las patrullidades de la Guardia Civil anoche por ejemplo experimentamos otro episodio precisamente en la Costa del Sol que hagamos hablar de toda la actividad delictiva de la Costa del Sol pues en Estepona una nueva narcolancha afortunadamente sin consecuencias ha embestido a una patrullidad de la Guardia Civil evidentemente no es posible estructurar todo ese negocio del narcotráfico si no hay una complicidad de la élite política que mira hacia otro lado o como ha hecho Marlaska desmonta el mayor operativo policial que tenía realmente unos resultados positivos evidentemente esta es la complicidad porque se puede actuar por acción o por omisión también se puede colaborar activamente lamentablemente con este mal que es endémico estamos con un problema realmente grave de narcotráfico en España España está ahora mismo inundada de droga no solamente de hachís de cocaína sino nuevas formas de droga gravísimas como el fentanilo la cocaína rosa en fin que está haciendo estragos en nuestra juventud y esto sin lugar a dudas forma parte de un plan global es decir si un estado si un narcoestado como es ahora mismo el de España no lo digo solamente por este tema lo digo porque también el ministerio de sanidad por ejemplo tiene unas guías publicadas alentando al chemsex que no es ni más ni menos que la práctica sexual alentada con drogas o complementada con drogas para aumentar ese placer esto es gravísimo ningún país del mundo tiene en su ministerio de sanidad unas guías que enseñan a drogarse más y mejor y esto evidentemente es un indicio claro para concluir que realmente el estado español está activamente activamente colaborando con el narcotráfico y por esas drogas que inundan España en estos momentos pues amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se me vayan porque vamos a hablar de la alerta que le dio la guardia civil a Marrasca por el interés de barruecos de eliminar la unidad antinarco es que esto es increíble luego vamos a hablar como la marina marroquí pues colabora con los narcotraficantes a la hora de meter droga aquí en España y además lo que dice la fiscalía que se ve impotente y que hace el gobierno pues básicamente nada lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar y si se lo cuenta el satrapa de Marruecos pues no se van a enterar hasta pronto te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento el impacto ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Salud 드�